que si miro el hoyon si miro el hoyon que si miro el hoyon no me dejo sigan se quedando vamos a picharlo vamos a picharla el video de hoy se va a tratar de que vamos a ir al lado de Bairaguato con mis tios a visitarlos ya tengo mucho tiempo que no los miro voy a agarrar cura ahi porque tengo dos tios ahi que estan medio arremangadona ahi luego estan tomando durante el camino voy a grabar casi todo el camino la llegada a Bairaguato con mis tios ahi vamos a agarrar un poco de cura con ellos a ver que les parece ahi que dicen en el video ahi a mi me apodan el lobo aqui en las vegas pero soy de un rancho allá por juliacán a mi me apodan el otro a mi me apodan el otro a mi me apodan el otro para los que no saben que están tomadas quiere decir que personas se apoderaron de de las casetas no pagabamos pues y ahora para ir a Bairaguato un ranchito para donde sea vamos a apagar mientras agarramos carretera internacional aqui es Pericos Pericos Sinaloa que es como el crucero que es como el crucero toda la gente que va para la ranchería aqui en los huaraches periqueños y de todo tipo de huaraches las ferrapintas que les dicen todos son aqui aqui las encuentran en Pericos Sinaloa esta carretera ya la que pega a Bairaguato por ejemplo aquí son exactamente 36 kilómetros a Bairaguato aqui cuando esta verde se miran machi ahorita como que ya ya por el tiempo que esta que viene el clima y la temporada y todo eso ya esta secón para llegar a agarrarnos para Matupito a Bairaguato a Bairaguato a Bairaguato a Bairaguato pero soy el rancho allá por Juliana mi tío por ejemplo cuando van cuando van a ir al centro algo y dicen mijo voy para abajo y ya cuando van para atrás a su casa dicen mijo voy para arriba asi se usa aqui en los ranchos asi hablan ellos pero eso si dicen las cosas aqui esta Bairaguato aqui esta Bairaguato y en la viva se que por ahí de acá a ver si no venden guarachitos aqui en las tienditas la neta este pueblito esta bonito de aqui era mi madre breves de Bairaguato aqui tengo bastantes tíos ay disculpen el acabo del carro aqui es la iglesia de Bairaguato aqui esta el centro hay muchas partes cerradas como es mi hijito esta es una placita aqui una placita y la gente se viene a tomarse un refresco con un pan o con un cortadillo por aqui se mete uno para allá para adentro que dice amigo? buenas buenas bueno pues familia jale carlos para que no se peguen por aqui a piseados estamos corriendo la gente no yo no 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 andan checando a la gente aqui que nos traigan de mar y medio pues estos plebes se los llevaron ya de todo no hay agua ahorita en el rio pero se me hace que esta seco o es mas para adelante si es brincando este gordito se me hace ahi la gente de aqui de los ranchos se usa mucho cruzar el rio este porque van van para otro lado osea para los ranchos que estan mas para arriba pues y aqui esta bien cambiado bien diferente a veces no me ataco por aqui o me caigo por ahi pero nos vamos por aqui no esta ahorita el rio no tiene agua pero este es el rio que cruzan por ahi cruzan para ir para otros ranchos aqui esta este puente que hicieron de madera aqui esta este puente que hicieron de madera que no creo que pase una gente por aqui pero bueno aqui andamos con el lobo aqui andamos con el lobo aqui andamos con el lobo este es mi tio plebes aqui en bayrahuato y aqui andamos con el lobo andamos con el lobo andamos con el lobo con una chica una chica malas aquí es mi primo aquí es Royal en Bayerahuato nos carga aquí en Rondín paseando el viejón usted me tiene que ir para donde? para acá? dale para arriba dime para allá está la muchacha malas? vamos a buscar ah, a ver si lo miró el hoyón si miró el hoyón si miró el hoyón que si miró el hoyón no me dejo no me dejo ese síguese quedando vamos a picharla tío vamos a picharla esta camionetona play es de mi tío Álvaro muy bonita mi tío la tiene hace muchos años así es joven la tiene hace muchos años y la cuido mucho y está muy bonita la camioneta del 2000 más o menos del 2000 el estilo de los ranchitos vienen a gusto pásanos en la tocona a ver que dime la presta tío para tomarme una cerveza cuando guste está lista ya para que usted la mueva al lado que usted quiere por ahí que está haciendo usted? que está haciendo? se va a poner el cubrebocas? se va a poner el cubrebocas? póngase el cubrebocas pues bien puesto bien puesto así va así va el cubrebocas así no? es lo es lo hay religión para que lo pone? para el tío para cubrir vidrio para cubrir vidrio para cubrir vidrio es una chulada tío no no y es el río que le enseñe yo y ahí está el puente y de aquí se mira bien casi no se mira bien pero por el sol que le topa de frente tío vengase vamos a tirar el agua vengase para donde aquí mi tío chubi y mi tío mon me van a llevar aquí a un lugar a donde este es otro tío mío estoy grabando para el canal de youtube estoy grabando para el canal de youtube ahí se va a ver en la tele aquí venimos grabando aquí ven compitidos aquí andamos en el mirador de Bairaguato oiga usted camina un chingo y para que anda bien asoleado o es que andaba haciendo sus locuras que gordo voy a estar que gordo voy a estar yo siento gordo para que vea usted no no mucho tampoco está bien la cosa está bien van a ver que tengan van a ver que tengan me voy a agarrar no ahí hay acá pistalla hay puesta de agua aquí vamos a adotar las pistallas para que lo que son las pistallas está bien aquí están las pistallas a ver un huevo por abajo me voy a decir ya es buena sí y luego me pegamos fotos los biches mirá para el pacheco ah sí cuando lo dejó lo dejó lo dejó lo dejó ¿quién fue? yo estaba en la parodía y ahí me echaron ah fue fue la vez que perdió que andaba allá en en las pinas en las pilas ah en las pilas fue ahí quedó le robaron le robaron escondieron las tubas y todo las lámparas que no y arrastraba 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 el güifero usted tío no tenía el pico para jajajaja jajajaja a ver el pico para el pico todo el pico el pico el pico abrigo tómale un trago tómale 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 usted que puede mi tío chujita no puede porque no puede cae de mano arrancando pie arrancando pie de por fin este hombre ya hace boca ya no ya vale y es borrachón de mucho tiempo que last para otra para otra vamos a hacer un perro porque va a ser bastante descontra que el día como si venga que queda buen va aquí aquí terminamos el video un día en bayrahuato con los tíos espero que les haya gustado y gracias por quedar hasta el final el lobo nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.